No creo en nadie ya 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 Empecé a bregar pa' comprar un carro Y llevarme a las nenas del barrio Un turnito pa' después dejarlo Pero me gustó el mango bajito Y de vender pasto y perico Cogí un guille de escalfé Y cortao' con carlito Salí más jodío de lo que estaba Conexiones bravas Gente senta en la mesa Que yo endejaba Me paré en el área Fue bueno Pa' tener lo mío Y no pedirle na' a los tipos aquello Yo no nací pobre Ni podré en billetes De huelfear Nunca tuve cheque Pero como quiera Termine al garete Nos dicen lo mismo Roncan de surrealismo Yo no sé de ustedes Pero yo sí fui maligno Nunca abuse Los que piden el de aluce Cuando tú cae en presidio Son los que patean buche Yo no soy matón ni gatillero Pa' serte sincero Pero soy más hasta bajo vero Yo no traigo hielo Todo comienza en los noventa Muchas ambiciones Quiero un vipel Y un par de prendas 15 años Con la mentalidad de 30 Mejor cocino el perico Con la mentalidad de 30